Te aprieto mucho, te empleo mucho, te sirvo mucho, te piso mucho Te escucho mucho, te asfixio mucho, te impacto mucho, te siento mucho Te aprieto mucho, te empleo mucho, te sirvo mucho, te piso mucho Yo te quisiera salvar, te voy a atornillar, de morir un poquito más Yo te quisiera salvar, te voy a atornillar, de morir un poquito más Yo te quisiera salvar, te voy a atornillar, de morir un poquito más Yo te quisiera salvar, te voy a atornillar, de morir un poquito más Como puede ser, vete alborot en mis placeres Víde al corazón CC por Antarctica Films Argentina